¡Buen saludo mis televidentes! Bienvenidos a un nuevo capítulo de televisión, mi gente linda, ¿cómo están? Hoy seguimos en nuestra serie por Alaska, óyeme. Caminando por un pueblecito encantador. Uno de los pueblos más estratégicos de Alaska para el que quiere venir a visitar o vivir, ¿eh Rosa? Claro que sí, súper cómodo, accesible, bordeado de una naturaleza increíble y que ha sido nuestra sede en todos estos días, rodando por Alaska. Óyeme, aquí desde el downtown de la ciudad de Palmer, en el Valle Matanuska. Así es, Palmer, un pueblo pequeño de aproximadamente unos 10.000 habitantes, pero lleno de encanto. Oye, un pueblo con muchísimas oportunidades para todos nosotros los hispanos. El que les guste la agricultura. El amante de la naturaleza, de hacer deportes extremos como alpinismo, ¿verdad? Escalar montañas, que les gusten los rápidos, que disfrutar un buen río. Wow, mi gente, qué impresionante vista. Estamos en un punto, en un camino, un sendero. Detrás de nosotros un lago, pero aquí la confluencia de dos grandes ríos del área. El río Matanuska y el río Nick. Río, aquí hay de todo eso y más. No, eso te iba a decir, Rosa, que es una ciudad estratégicamente localizada por el hecho de que tú vienes a Tintal aquí en Palmer, tiene las montañas ahí mismo. Mira, fue una de las cuales yo visité, la Lazy Mountain. Mi gente, y televisión, acaba de llegar a la bandera. Un poco tarde, pero aquí estamos. Si te gusta escalar montañas, si quieres conocer los glaciares, seguimos, mi gente, por el gran recorrido del glacial de Matanuska. Rosa. Claro, accesible a todo. Cercana también a Guacila, un pueblecito que está como a una media hora, en el cual hay también una tremenda fuente de empleo para los moradores de aquí. A una hora, 55 minutos de Anchorage. Exactamente, sí. No, un poquito menos, Rosa. 45 minutos, sí. Ok. De Anchorage, que es la ciudad más importante de Alaska. Y son unas 44 millas. Pero un pueblo que alguien que quiere aventurar y venir a vivir a Alaska, o visitar, pienso que se lo recomendamos. Se siente muy tranquilo, mucha fuente de empleo. Los hispanos no somos tantos, realmente hay que decir la cosa como son. Son contaditos, ti, 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 ti. Un restaurante hispano, vimos por ahí de México. Comidita mexicana. Y así por el estilo. Hay un aeropuerto, porque aquí se hacen mucho los tours en alicóptero y avionetas. Sí, las avionetas regulares y también las hidroavionetas. O sea, ¿cómo se llama? Seaplane en inglés. La seaplane. Es decir que este es un pueblo para aventura. Hay muchas fuentes de empleo, pero si tú eres de esos que te tienes la adrenalina de hacer deportes extremos, tanto en invierno como en verano. Claro. Aquí es, porque ahí está el río Matanuska, ¿eh? El Matanuska, el río Nick, el glaciar de Matanuska. Y el de Nick también. El punto para visualizarlo, para, digamos, vivir esa experiencia, está aproximadamente una hora y media en una zona que se llama Matanuska View. Pero aquí tenemos uno también, un glaciar a 20 o 30 minutos. El glaciar del río Nick, que usted lo puede ver, puede disfrutar del agua, relajarse, tener una vista espectacular, bordeados de montañas y mirando hacia el glaciar. ¿Qué más se puede pedir? Que nos contó. ¿Qué más se puede pedir? Que nos contó ver que ahí es que están, cerquita de ahí es que están los tours en helicóptero que te montan y te llevan a ese glaciar, ¿entiendes? ¡Guau! Es maravilloso el que quiere experimentar esa aventura. Entonces, como siempre, si eres de los que siempre nos va en YouTube y todavía no nos conoce, Francisco Plasencia. Rosailón Capérez, por aquí. Somos Televisión, sus amigos de siempre. Rosailón Capérez, por aquí. En el 1916, como la sede de una estación de tren. ¿Ah, que ahí está el tren? Aquí hay uno conmemorativo. Sí. Así es. Entonces, pero fue para 1935, cuando producto de unas fuertes sequías que estaban atravesando ciertas zonas de Estados Unidos, como Texas y esas zonas, unas 203 familias decidieron cambiar su vida, emprender un nuevo rumbo y se establecieron aquí, en el valle del río Matanuska, donde abundaba el agua. Así que, ahí, digamos que fue el surgimiento real de este pueblo. Oye, ¿cómo fue ese asentamiento? Fue en casa de campaña, porque vinieron en un verano, que vinieron en tren y en barco. Esa 200 y pico de familia se instalaron ahí y de aquí surgió la ciudad de Palma. Ahí empezó a crecer este pueblo encantador. Es muy conocido por sus ferias agrícolas que se celebran anualmente. Palma es la sede, ya que al estar en el valle y sobre el río Matanuska, es aquí donde se producen unos famosos coles que son de un tamaño gigantesco. brócoli, zucchini, tomates, qué más mi amor, fresas, entre otros rubros. Pepino, zanahoria, todo, repollo. Sí, es una tierra bendecida. Y es de una forma orgánica, donde no se le pone químico para matar ningún insecto, crecen orgánicamente. Así es, y esta tierra es bendita por eso. Y, pues, precisamente es la razón por la cual la sede la hacen anualmente aquí. Miente, ahora te queremos recomendar un negocio, si ya que tú vives en la República Dominicana o visitas en la capital dominicana, Calderón, hermanos, óyeme, gomas nuevas y usadas, todo tipo de lubricante, baterías, con los mejores precios del mercado, con las atenciones de nuestro tío Juan José Calderón. Ya ustedes saben, es un lugar recomendado, los lubricantes allí los puedes conseguir por mayor detalle, todo tipo de baterías y accesorios para tus vehículos. Así que, dirígete a la calle Padre Castellanos, número 232-234, en el barrio Mejoramiento Social, en Santo Domingo, la ciudad capital. Dile, dile que los muchachos de televisión te mandaron por ahí y vas a recibir un descuento. Miente, otro gran dato que le tenemos sobre la ciudad de Parme, es el índice de las escuelas aquí, Herosa. Uno a mi gente. Óyeme, nos han hablado los mismos locales y los que hemos investigado, son excelentes, al igual que la seguridad de la ciudad. Ciertamente, es un pequeño paraíso. Aquí prácticamente no hay policía porque es que no se necesitan, incluso donde nosotros no estamos quedando, a los vehículos le dejan la llave dentro. Pero, ya ustedes saben. Todo el mundo sale y la puerta simplemente se cierra para que no estén entrando, qué sé yo, algún insecto o algo, la brisa, pero para más nada. Es decir, que por aquí los actos delictivos están bien bajitos todavía. Entonces, esos son datos importantes a la hora de tu tomar la decisión de mudarte, de trasladarte a crecer con tu familia en un lugar, ¿eh, Rosa? A buscar un nuevo rumbo y siempre tratando de que sea un rumbo más positivo. Te lo recomendamos. Pues, mi todo el evidente, ya probamos una comedita mexicana, como siempre, Rosa. Nosotros siempre detrás de ese saborcito que solamente la comida hispana nos brinda. Nos encanta. En el único restaurante que hay en la ciudad, ¿eh? El único hispano. Sí, exactamente. El único hispano. Perdón ahí. Mexicano. Muy buena estaba la comida. Ya estuvimos chequeando los precios de las casas. En promedio diríamos que son 250, 300 mil dólares. Es correcto. Pero, aparece una que otra. ¿Ciento y pico? Ciento, ciento y pico. Probablemente, quizás necesita que se le pase la manito con algunas cositas, pero... El lugar es hermoso y si a alguien le interesa vivir en un lugar así, apartado, tranquilo, ama el frío y disfruta de todo lo que ofrece el Valle del Río Matanuska, este pueblecito. Palma es para ti. 100% recomendado. Bueno, mi gente, como siempre te decimos, síguenos en nuestras redes sociales para que tengan un contacto más cercano con nosotros, Rosa. Por favor, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, como Tole, rayita abajo, visión, Rosa, rayita abajo y lonca. Así que búscanos, síguenos, porque, verdad, además de que te unen a nuestra comunidad, allí estamos edificando a nuestra gente sobre cada paso que damos, oportunidades que encontramos y cosas interesantes. Es verdad que todos los días les presentamos a toda nuestra gente. Algo nuevo en Alaska, más descubrimiento de nosotros, del estado de Alaska, las oportunidades. Para ti, para mí, para todo aquel que le interese. Chao, chao.